qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz instructor fide y hoy os traigo una clase muy interesante muy útil muy práctica que os va a ayudar a mejorar vuestras posiciones y también a encontrar planes en posiciones en las que os encontréis o vos sintáis trabados es la técnica de la mejora de la peor pieza hemos hablado de este tema en alguna ocasión en el canal pero en esta ocasión quiero incidir un poco más en esta técnica a partir de una posición muy interesante de una partida que se jugaba en el año 1926 entre ninzowicz estos grandes clásicos del ajedrez de principios del siglo 20 15 weeks contra rubinstein vais a entender muy bien cuál es la importancia de estar de esta técnica en qué consiste y cuáles son los pasos que tenemos que dar para aplicarla fijaros en la siguiente posición esta es una posición en la que juegan las blancas en este momento las blancas tienen varias alternativas tienen distintas jugadas que podrían ser jugadas candidatas una jugada podría ser por ejemplo torre b1 con la idea de buscar el avance del peón a b4 y a b5 y abrir líneas en el flanco de dama podría ser una alternativa otra jugada también válida pues podría ser con la misma idea incluso a 3 también tendremos tenemos otra opción que simplemente jugar torre 1 no haciéndonos con el control de la columna abierta son jugadas candidatas que como digo son jugadas válidas y jugadas útiles en esta posición sin embargo aaron ninzowicz no llevó a cabo ninguna de estas jugadas eligió una jugada alternativa y distinta que es la que vamos a ver en esta partida y que nos va a servir como fundamento como pretexto para explicar esta técnica de la peor pieza bueno como os he dicho en algunas ocasiones hay veces en las que en nuestras posiciones no sabemos cómo ver no sabemos cómo jugar y la forma de hacerlo en esos casos pues casi siempre suele ser mejorando nuestras piezas lo que pasa es que hay veces que no tenemos claro cuáles son estas piezas que tenemos que mejorar o hay alguien que se encuentra en esta posición y tiene alguna alguna duda no dice bueno pero y cuál es esta pieza que yo tengo que mejorar pues realmente lo que yo te recomiendo es simplemente que hagas una comparación de pieza a pieza como vamos a hacer ahora mismo en este ejemplo el blanco tiene vamos a ir analizando primero los alfiles tiene un buenísimo alfil seguramente la mejor pieza de toda la posición el alfil de c4 lógicamente el alfil está ya al máximo de potencia no debe ser una prioridad mejorar este alfil el alfil de d2 ya desarrolla un rol también en el papel cumple con un objetivo un objetivo que está ligado a un posible plan el tema que veíamos del avance del peón a b4 controla una diagonal importante fijémonos que hay ciertos peones en la posición la posición está un poquito trabada no hay grandes diagonales y por lo tanto nos podemos conformar con considerar el alfil suficientemente bueno en la posición en la que se encuentra la torre de dos también es una buena pieza también está haciendo su papel está controlando la columna abierta la torre de efe bueno está cubriendo la primera fila y simplemente llevando la torre hay uno pues también podríamos mejorar la podría ser otra otra alternativa pero realmente cuando hemos llevado a cabo todo este análisis nos daremos cuenta de que la pieza problemática en la posición del del blanco es el caballo de g3 este caballo ahora mismo no desarrolla ninguna actividad no 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 se coordina con el resto de las piezas no tiene saltos al centro del tablero no desarrolla su máximo potencial en puestos avanzados como podría ser por ejemplo la casilla eje 5 imaginaros que el caballo en lugar de g3 estuviese en g5 vale imaginar un caballo en g5 estaría muchísimo mejor el caballo podría estar amenazando en un futuro saltar a f7 que de esta manera el juego del alfil estuviese coordinado con el del caballo la dama podría pasar a h5 y estar amenazando mates en h7 y además que es reforzar el salto del caballo por f7 como vemos que una pieza se encuentre en una buena posición viene determinada fundamentalmente por la coordinación con el resto de las piezas y por la integración y por la integración que tiene la pieza que se encuentra en mala posición con el plan que queremos ejecutar si esta pieza no tiene ningún rol no tiene ni no no desarrolla ningún papel será seguramente la pieza que tengamos que mejorar y por eso en esta posición aunque ya decía que hay varias jugadas posibles ninzowicz hizo la jugada caballo h1 una jugada muy extraña en apariencia pero que tiene todo el sentido del mundo como el caballo no hace nada en g3 no nos importa retirarlo y perder un tiempo entre comillas aunque en realidad lo que estamos haciendo es ganarlo para venir con el caballo hasta h3 y a g5 y de esta manera dejar de tener una pieza como inútil en la posición en la partida se jugó caballo h1 alfil d7 caballo f2 torre a e8 torre e1 torre por e2 torre por e2 y ahora ya rubinstein lleva a cabo ya la primera jugada que no creo que sea un error como tal pero sí que es una pequeña imprecisión es la jugada caballo de 8 ya tiene miedo con la llegada del caballo y lo que pretende con esta jugada es reforzar fundamentalmente la defensa de la casilla es 6 y la defensa de la casilla f7 por todo lo que hemos estado mencionando antes lo que pasa es que esta jugada ya hace algunas concesiones al blanco fijaros que ya se están empezando a notar las consecuencias los efectos de la jugada caballo o de la maniobra mejor dicho caballo h1 caballo f2 y son como digo la incipiente pasividad de las piezas del negro siguió caballo h3 todo muy lineal alfil c6 dama h5 con las ideas que ya conocemos y ya van apareciendo las primeras debilidades g6 ya los primeros huecos en el enroque se empiezan a notar h6 tampoco serviría de nada porque simplemente pues caballo g5 el peón está clavado y el caballo ha finalizado toda su todo su viaje hasta la casilla g5 siguió g6 eso sí nos están comiendo la dama tendremos que retirar la dama h4 rey g7 y ahora aprovechando ya la mala posición del rey negro y algunas debilidades que empiezan a aparecer con la maniobra del caballo a d1 del caballo a d8 perdón la jugada que mencionaba antes que me parecía muy pasiva se nota la desprotección del peón de d4 así que la dama ya ha realizado su papel de momento en h4 y viene a f2 para presionar el negro se protege única forma de protegerse en esta posición lógicamente el caballo no puede saltar y sigue la desviación de la defensa del peón ahora b4 el alfil tiene que mantenerse en esta diagonal o bien venirse a a7 o venir a b6 para defenderse vino a b6 y ahora bueno el blanco de nuevo ha conseguido algo más ha conseguido a través de esta maniobra que parece que no es nada recuperar su posición inicial seguir amenazando el pase del caballo a g5 y ahora el alfil ha quedado en una mala posición el alfil estaba mejor en c5 estaba mejor controlando las posibles debilidades de las casillas negras fijaros que prácticamente de los 6 peones 5 están en casillas blancas del negro y por lo tanto las casillas del color opuesto son las que van a tener debilidades y ahora el alfil ha quedado como un poco fuera de juego es parecido algo similar a lo que sucedía con el caballo en g3 y es un problema porque ahora a diferencia de lo que sucedía en la posición inicial el blanco se encuentra mucho más cerca del rey rival que cuando el caballo estaba estaba en g3 por lo tanto se va a notar mucho más la pieza fuera de juego en g6 este alfil de g6 siguió torre 8 torre 5 muy buena jugada lógicamente la captura de la torre ahora sería un suicidio estaríamos abriendo el alfil a todas las piezas bueno al alfil de casillas negras habría entrada para todas las piezas una posición como esta pues sería desastrosa no la mach 6 aquí y tendríamos hasta mate por lo tanto no es posible comer la torre la torre ha mejorado su posición ahora domina más casillas y la posición del negro está a punto ya de colapsar siguió caballo f7 y tras alfil por f7 dama por f7 caballo g5 el caballo finalmente cumple con su misión con su objetivo a corto plazo con su objetivo dentro de un plan global su mini objetivo mejor dicho la dama quiere entrar en h7 estamos tocando la dama por lo tanto única dama g8 pero tras torre por e8 alfil por e8 de nuevo vuelven a aparecer nuevos huecos ahora la dama ha cumplido su papel de nuevo en h4 pues volvemos de manera elegante hacia atrás pero con toda la intención de buscar los puntos o las partes blandas de la posición que pueden ser tanto e5 como e7 y el caballo también puede encontrar casillas muy interesantes una ya es la entrada en h7 y otra posible puede ser en e6 bueno vamos a ver ya cómo finalizó la partida alfil c6 y ahora un pequeño truquito primero un jaque rey h8 y le pega le regala este peón un peón muy envenenado porque porque si el negro decide capturar el peón pues seguirá dama f6 jaque y nos podremos llevar la pieza gratis no dama f7 y nos llevamos la pieza gratis así que no es posible comer y si come de peón pues las cosas no van a ser mucho mejores pues tendremos un caballo f7 jaque el rey tendrá que venir a g7 caballo d6 jaque rey h8 caballo f7 a ver en esta posición rey g7 no caballo g5 rey h8 y alfil b4 alfil b4 puede ser la jugada para activar las piezas y mantener como digo esta diferencia de los buenos alfiles y una posición totalmente pasiva de del negro bueno vamos a volver hacia atrás un instante a la posición que estábamos viendo era esta el negro jugó dama g7 pero ya siguió dama por d7 rey por g7 b por c6 b por c6 y bueno ya hay mucha ventaja de material y finalmente ni zoguich acabó ganando esta partida gracias a esta sencilla en apariencia maniobra que te explicaba al principio de la mejora de la peor pieza ya sabéis para definir cuál es vuestra peor pieza hacer un análisis comparativo de cada una de ellas y sobre todo pensad qué es lo que están aportando en la posición cuál es el rol que ocupan de qué manera se están coordinando con el resto de las piezas están participando en algún plan esto es lo que os va a ayudar realmente a encontrar esta pieza defectuosa que al final hace que toda la posición esté mal decía tartacower creo que era tartacower que si una pieza está mal toda la posición está mal y no le faltaba razón así que bueno amigos hasta aquí la clase de hoy este vídeo espero que os haya gustado como veis es un vídeo un poco menos divulgativo un poco más didáctico y como siempre si me dejáis los comentarios en el vídeo pues me ayudaréis a saber si os está gustando si queréis este tipo de contenidos u otros y como siempre si queréis mejorar en nuestra academia lo podéis hacer y además probar la academia completamente gratis tenéis el enlace en la descripción del vídeo os mando un cordial saludo hasta pronto amigos chao chau